Bueno, esta es la pantalla LED de Corazón, la boca, los hechos y la vida que acabo de terminar de apañar y de volver a complicar todo el espectáculo. Quería repasar todas las cosas, lleva unas baterías de coche que le apañé ahí para que esto se pueda mover sin cables. Quería simplificar la obra, pero la he vuelto a complicar, quería quitar cosas y he puesto un montón más. He añadido tres teclados inalámbricos de escribir, con los que luego yo escribo las cartas de contestación a Juan Sebastián Bach. Bueno, luego está el violonchelo que lleva el emisor inalámbrico ahí para poder tocar sin cables, ya que luego bailo con él y me muevo también. Y todo esto va conectado aquí al receptor del violonchelo, el receptor del micro de mano y el receptor de la PSP, que es una pantalla y aquí le hice un inventito con otro emisor que llevo, entonces no necesito cables para la escena esta. Bueno, el principal añadido que he hecho ahora, porque todo esto lo llevo en directo y la historia es que lo voy manejando yo mismo desde escena con el ordenador, por lo cual tengo que controlar bastante todo el proceso y todo, pero el mayor añadido es esto, que son teléfonos móviles, el público tiene tres, antes tenían mandos de la Wii, que van conectados al ordenador y van lanzando diferentes secuencias. Entonces he diseñado todo un sistema para, bueno, esto es una cajita que los he metido porque el público se le puede caer y bueno, esto lo protege y luego aparte evita que le puedan dar al botón de inicio. Entonces, como decía, he diseñado a través del Max MSP, que es el programa que yo utilizo para hacer todas las cositas, pues un montón de funcionalidades que las tengo aquí ahora desplegadas. Pues hay una parte, por ejemplo, en la que antes la gente veía las fotos de mi padre en una, como se dice, proyectadas, ahora las tienen ellos y hay tres de estos entre el público y las van viendo de una forma así como más personal. Luego cambia de función y como esto tiene sensores de movimiento, pues utilizan para mover los ojos de Bach, las cejas, cada uno de los, este mando mueve los ojos. Lo bueno de esto es que además les puedes dar las instrucciones en la puta pantalla porque antes la gente movía esto, no sabía cómo hacerlo y ahora mismo, pues, joder, lo pone aquí bien claro, ¿no? Roll your hand to move daddy's eyes. Entonces, luego también la pantalla es táctil, la pantalla de este cacharrito. Entonces la escena en la que tienen lo del órgano, que antes lo hacían de una forma muy compleja, pues ahora tienen unas putas teclitas, ¿vale? Que he puesto ahí muy monas y pueden tocar sin ningún problema. Hay otra escena preciosa también en la que el público escribe, entonces nada, sale una pantalla, se explica aquí cómo, ellos le dan y aquí escriben, y lo que escriben sale proyectado en una pared. Luego aparte, en el ordenador llevo Max MSP, que es este programa con el que yo tengo todas mis cositas, hechas mis cajitas diseñadas, para que luego las enseñaré, para controlar todo el espectáculo que me he pasado, eso ha sido lo fuerte, como dos semanas ahí, en vez de escribir y hacer la obra y mejorarla por dentro, he estado haciendo la forma nada más. Pero como decía, aparte de este programa, que es el principal, llevo el de la pantalla LED, que la pantalla LED hay que mandar cada una de las textos formateados, y cada palabra tiene que tener su pausa y tiene que tener su color escrito y todo el rollo. Y bueno, esto es un simulador de PC que llevo aquí, en el Mac. Llevo este simulador de PC, el Max MSP, y otro programa muy importante que es el Ableton Live, que es donde yo grabo toda la música que va en directo y la voy lanzando. Pero lo principal, como decía, es el Max MSP. El Max MSP, el diseño con el que voy a trabajar es este, más simplificado. Aquí tengo los tres teléfonos, estas son las cajitas que los conectan. Yo me echo aquí mis programaciones con los diagramas con los que hace el Max MSP, para que cada teléfono haga una cosa y se controle. Luego tengo aquí, esto me va a ir informando de lo que va ocurriendo en la obra. Aquí van cambiando los textos, aquí tengo unas instrucciones, por si acaso, que me he escrito. Y luego aquí son los patches, que son cajitas, como se hace en Max MSP, con más cajitas, que tienen dentro más cajitas, que tienen dentro más cajitas. Y bueno, con esto empiezas desde cero con un documento en blanco. ¿Qué es este? Es que no sé cómo quitarlo, que va apareciendo ahí como un hechizo. Comenzo por... bueno, da igual. En el ratón, ¿no? Que es como un... Bueno, decía, aquí te vas abriendo cajitas, en el Max MSP esto funciona así, y dices, pues quiero hacer tal cosa. Pues vas pensando, esta cajita que hace esto, la conecto con esta, y esta la conecto con la otra, y entonces ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pues así empecé hace dos semanas, y en vez de trabajar en los textos de la obra, como me había propuesto, pues he hecho nada más esto. Trabajado en la forma, no sé, cuando estás haciendo el amor, trabajas en la forma. También aunque mires a la persona a los ojos, estás en la forma, y en la forma, y la forma es lo que te da el placer. Y yo necesito placer cuando trabajo, y esto ha sido brutal, me encanta. Me he pasado doce horas diarias, casi me he vuelto loco, pero ya lo he terminado. Estos son, cada cajita, las funcionalidades que tienen los teléfonos para probarlas individualmente. ¿Vale? El órgano, la cara de Bach, el escribir, así de esa forma las puedo ir chequeando y tenerlas controladas. Luego, durante la función, como decía, tendré este layout, este diseño, y este es el control general con el que yo, pues, controlo todas las cosas. Luego está el pedal, por supuesto, es con lo que yo toco la música, con lo que la lanzo, y cada cajita tiene un diseño, y bueno, ha sido tremendo. Bach, la cara de Bach. Por ejemplo, la cara de Bach está hecha a partir de capas de fotos que he tratado en Photoshop, y cada una es independiente para que el que mueve las cejas no mueva los ojos, ni mueva la boca. Y estos son fotos que yo con MaxMSP le voy mandando. Aquí se puede ver la boca, pues, a la boca hacia la izquierda. La boca hacia la izquierda lanza una foto hacia arriba, sonriendo, normal. Boca hacia abajo. Y de esa forma, con los teléfonos, según el movimiento, van lanzando esas fotos. Luego está el cuaderno, cuando aparece mi padre, que me manda los deberes que él me mandaba, y las obligaciones, los castigos y tal. Y esto lo mismo, son fotos, filetitos de fotos, y el público las va seleccionando, porque tiene, pues, elegida, está más grande la letra, para que se vea, ¿no? Y luego cuando la seleccionan se ponen rojo. Pues para hacer eso sí que tuve que estar, no sé, una semana, y luego cada vez que hay un problema me tengo que meter aquí, que parece el metro de Londres, y averiguar qué es lo que funciona mal, tal. Y además aquí mando scripts, que son como programas, pequeños programas, diseñados para que con el Max MSP se controle también la pantalla LED. Y el Max MSP te permite tener una idea, la más absurda, esto es con lo que escriben los espectadores, por ejemplo, y llevarla a cabo. Poder, pues, ponerla en pie sin necesidad de técnicos y sin necesidad de alguien que te tenga que producir, que pagar. Este programa ha costado 300 pesos y ya está.